Buenos días con todos, mi nombre es Roberto Rodríguez de Perú y yo he tomado los cursos de Fidel, el curso RHCSA y el RHCE gracias al curso he podido certificarme en RHCSA y bueno, en un par de semanas voy a dar el examen RHCE y estoy seguro que voy a probar el examen en realidad porque los cursos de Fidel son muy importantes para poder tener bien claros los objetivos en realidad y como siempre dice Fidel, no solamente el curso te va a ayudar para aprobar sino la práctica constante, entonces sumado los cursos más el esfuerzo y la práctica constante de cada uno, estoy seguro que va a poder certificarse como lo he podido hacer yo saludos a todos y gracias Fidel por apoyarnos con tus conocimientos